Y hola que tal cracks, mi nombre es Tenino y aquí estamos en un nuevo video para el canal cracks El día de hoy les traigo un video super super épico Porque vamos a estar revisando la cuentica de Donato La cuenta más millonaria de todo Free Fire Free Fire Bueno chicos, si como ustedes sabrán Donato tiene casi casi todo lo del juego ¿Tienes todo lo del juego o no? Criminales y así, pero de los pasos los tengo todos, todos, todos El primerito al último y todas las evolutivas al máximo La verdad a mí me gustaría hacer una comparación entre tu cuenta y mi cuenta A ver cuál tiene más Yo digo que la mía tiene más que la tuya Te estás muriendo Pero bueno, sí, no, es que cuando llegué aquí ¿La tuya tiene más que la mía? Yo digo que sí O sea que tú también has gastado muchísimo Sí, sí, mi cuenta es muy chetada Es que a ti no te creo nada, loco No te lo juras Pero bueno chicos, para este video vamos a pedir una meta de likes Que es 100.000 likes en ese video Y le mostramos mi cuenta Nadie va a querer ver esa cuenta Le muestro mi cuenta a Donato Mi cuenta súper chetada, confiérenme Yo tengo fe No olviden suscribirse porque tenemos una meta de llegar a los 7 millones de suscriptores Que la verdad estamos a punto de lograrlo Solamente faltan 200.000 suscriptores más Así que suscríbanse ya mismo Y bueno, empezamos con el video Bueno chicos, estamos por aquí Y miren con qué nos encontramos de primero Con una skin súper Sakura Y con 100.000 diamantes Que lo estaremos gastando ahorita mismo Qué bueno Uy no, cuando se vaya Donato Vamos a gastarle 50k por lo menos Ya no, pero cuando tú te vayas ¿A dónde me voy a ir? Tranquila, tranquila Me mames, me pasé de... Pero bueno, lo que yo quiero ver ¿Qué tú me recomiendas ver en tu cuenta? Con lo que tú sientes más apreciado en tu cuenta Mira, yo realmente no sabía que mi cuenta tenía cosas muy llamativas Hasta que Antronics la revisó Entonces cuando Antonio la revisó Se dio cuenta que tengo 300 dinos Creo que tengo todos los dinos Desde el primero hasta el último Y tengo unas skins como esta de aquí Mira, dale para abajo Que esta tiene tiempo en Free Fire Uy no Esta de aquí tiene mucho tiempo en Free Fire Esa fue de una incubadora Sí, sí Esa skin es muy, muy dura Y era de las más baratas Tengo las más caras Dale para aquí para arriba Tú la viste por aquí Dale más para arriba Esta de aquí Uy no, esa me encantó Cuando la estabas usando el otro Bueno, la usé Con un PVP contra Torino Claro, sí Esa skin está muy, muy dura Y yo no sabía que era súper llamativa Cuando Antonio la vio Dijo, uy, loco Esa skin está buena Sí, no Llama mucho la atención Y se ve muy épica realmente Creo que muy pocas personas Traen esa skin ahorita Claro, porque creo que No sé si fue de las primeras incubadoras Pero para ese entonces Como que nadie se atrevía a gastar Y yo dije, vamos a meterle aquí plata Y a ver, ¿quién es el criminal verde? Porque me lo regalaron Ah, ¿y el criminal molado? Este sí lo saqué cuando salió Ah, ok Y ya me quedé sin criminales ni nada Pero bueno Aquí solamente traes todos los dinos, ok Ese dino rosado nunca lo había visto Te lo juro ¿En serio? No, no, no Te lo juro que nunca había visto ese dino rosado Esa la traigo ya yo Porque la regalaron también Es mentira Pero esa la saqué yo legal, eh Uy, no Es que muchas de las cosas ¿Cuánto gastaste en esta skin? No me acuerdo Pero tengo un video ahí Bueno Pero sí gasté varias cosas Ok, bueno Aquí vemos que tienes el Sakura Que es la skin más veterana de todo el juego Y esa skin no me interesa A mí lo que me interesa es lo veterano Sí ¿Y cómo uno ve la excepción de veteranía? No se puede, loco Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, pero bueno Porque hay cosas muy llamativas Muy veteranas Que están en la parte gris Mira, cuando salió esta skin Yo vi a Luay sacarla Ok A Luay solamente Y me acuerdo que ahí estaba empezando yo en YouTube Cuando eso Tengo al Frankenstein, loco Frankenstein, ese lo tengo yo Porque lo regalaron, Cris Este skin también está súper dura Ahí fue que yo empecé a jugar En ese tiempo Uy, ¿tengo el Joker este, loco? Uy, no Pero eso está en el Taunton Gris Pero de ese color De ese color, ¿no? Vamos, vamos No, de ese color Ah Pero no, tiene Esta cuenta, la verdad Está muy Uy, esa también Muy veterana Pasegamer ¿Cómo? Danny Gamer ¿Eso también es veterano? A Danny Gamer le banearon una cuenta con el Pasegamer Hacker 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 y a llamar Y ese era el skin de él ¿En serio? Danny Gamer Y entonces Pasegamer Demonios, Doc Eres realmente un genio Y esta, mira Uy, el Destructor, ¿eh? Sí, ese también está súper duro Aquí varios Pases viejos, mira Estas máscaras de aquí son de Pases viejos Dale para arriba, para arriba, para arriba Este es de Pases viejos, loco Ok Ponte el set completo Uff Estos también son de Pases viejos, si no me equivoco Hay un montón de aquí Esto también es de Pases viejos, mira Ponte el set Mira, tú tienes que educarme Porque yo, al no ser muy veterano No conozco, diga, diga Todo lo del juego Claro Pues yo tampoco conocía Pero yo me acuerdo cuando Hace dos años y medio Yo sacaba esas skins En mi canal Hace tiempo, hace tiempo Y pues ahí daré más para abajo Que creo que abajo está La de La del hip hop Por ahí Un par de cositas más Vamos a ver si vemos la del hip hop Esa me interesa bastante Tengo el perro, bro Esa es que exclusivo, ¿eh? Sí, pero Eso lo regalan también A ver, esta nunca la había visto Ni yo, ¿eh? A ver Ah, sí, 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 sí Yo nada más tengo La El cuerpo de esto ¿En serio? No tengo la máscara Está buena la máscara La máscara está dura Pero no la tengo Odio ser pobre, lo odio Pero lo que me da cosa Es como la cabeza ¿Ves la cabeza? ¿Ves los pelos? Sí, eso Como que tiene ahí unas Unas púas ahí Como que Una antenita Como tic Uy, la barbita Insanidic Que no la tengo Soy hoy el peor, loco Uy, esto Cuando estaba Me acuerdo que Había que gastar El culo Para tú tenerlo El tiburuncín Buja, ja Pero Aquí está, pero aquí está, ¿no? Pero ya se te acabó ¿Es este? No, no, no Ese es por la victoria, ¿no? ¿Ese no era el hip hop? Sí, quizás No No, el hip hop es como Una gorrita, una vaina Ah, entonces esta es la parte De gorras, loco Tiene una gorrita Sí, tiene que estar aquí El del hip hop Vamos a buscarlo A ver si lo vamos Pero sí tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Y al final termino Usando un set completo De Kuturu, loco Y ya no puedo comer nada Bueno, eso no No, ese ya era más actual Ese es veterano Claro, ese es el set Que te pusiste ahorita Y estos también son veteranos Mira, este de aquí también El de los piratas, loco Sí, también También tiene tiempo, loco Sí, sí, sí Hay varias cositas ahí Es que tiene lo suyo Esta fuente está muy chetadita Tiene para armarse Buenos outfits, la verdad Ya lo sabe, loco El lío es que tú Te la pasas buscando ahí ¿Qué es lo que me voy a poner? ¿Qué es lo que me voy a...? Hay que tener cuidado Porque el hip hop Como que no se ve mucho, eh Mira, ¿viste? Aquí está La gorra, nada más Mira, y mira dónde la ponen No, cómo van a poner El pase del hip hop aquí Ah, la bestia, crack El segundo pase del juego La verdad es que se esforzaban Al principio, eh Claro, no O sea, esta ropa Realmente es exclusiva No porque era la primera También, pero también Es porque es buenísima Sí, ¿no? Y la mayoría de la gente La usa ahorita Y le hace combinaciones Súper buenas A ver, ¿tendrás todos los emotes? Es lo que me interesa Tengo el primer emote ¿Cuál fue el primer emote? Es del Pío Pío Vamos a ver Sí, pero eso lo regalaron después Pero fue exclusivo Por muchísimo tiempo A ver, sí Sí traes todos los emotes Traes todos los emotes O sea, no te falta Ningún emote En vehículos A ver Tienes el McLaren Tienes un monte ¿Lo tienes todo? Ah, ok Yo quiero de lo que fuma este tipo En veteranas Porque al pasar el tiempo Y tú no lo gastarlas Pero métete aquí Métete en rob En colección Colección Ajá Y aquí yo tengo varias cosas De los primeros pases Dale aquí No, mira Me interesa esta mochila Esta mochila Yo en vez de tener esta Tengo la rosada La rosada Que es la que sacamos El otro día En la cuenta de un suscriptor Claro Aquí yo tengo lo de los primeros pases Mira la ahí Sí Mira, hay varias cosas ahí Esa mochila Esa mochila también Está súper buena Súper rotísima No, pero fíjate bien Dale para abajo Fíjate bien Hay cosas de los pases viejos Loco Que te pueden gustar A ver Como puede Dale, dale, dale Es que yo siento que antes No sacaban mochilas buenas Claro, son mochilas raras Pero son antiguas Mira, dale para arriba Aquí te pasaste una Aquí Dale, dale, dale Un poco Mira, todas estas son viejas Mira, esta de aquí Esta de aquí De los piratas Esta de aquí La del gamer La del pase gamer Esta de aquí Que también es del Sí, esa está súper buena Todas estas aquí Todas estas aquí Son súper antiguas Son mochilas como súper raras Mira, esta Que no se entera Podría, ¿sabes? No, no, no Pero la tienes ahí Pero la tienes ahí Ojo, mira esta La del pollo también Hermano pollo Sí, esa Yo la he visto Que la han usado mucho En outfits veteranos ¿Sí? Sí Yo no sabía, loco Y ya creo que más abajo No hay nada No hay gran cosa Bueno, ahí A lo mejor el que sabe, sabe, ¿verdad? Pero ahí nosotros Hemos un poquito caquita Bueno, esta Esta Está buena Esta también es de un pase Si no me equivoco Que es como una tortuga Esta también es buena Yo la usaba mucho Esa de ahí Era de los pases de los reyes, creo Sí, pero está dura esa En caja de muerte Tengo varias cositas también De los pases, mira A ver Dale aquí otra vez Y vamos a darle para abajo Dale para abajo Lo que pasa es que, bueno Tiene las temáticas de antes Dale, a ver si lo consigo Si lo consigo Bueno, como la que te mostré Del culo pelado Esa Esa está buena ¿Te acuerdas de culo pelado? Sí, la de culo pelado Que no se siente La mejor caja de todas Se la voy a mostrar Oh, hay una Hay una diferente, mira Ahí está esa Este es el culo pelado Tengo otra aquí Tengo un culo pelado De Frankenstein Y se tira un pego también Y se tira un pego Puta tía Uy, no La mejor Yo no sabía que tenía esa Caja de todas A la bestia Y se está tirando un pego Es que no se ve ahí Bueno Bueno, sí se ve el pego ahí, loco Ahí, mira Ahí se ve el culo pelado Uy, no Está bien, loco Mira Mira, aquí hay otro Otro culo pelado Yo no sabía que tenía eso, loco Loco What the fuck Mira, estas de aquí Son de los pases antiguos Mira Esta también de aquí Y hay un montón para abajo Que son viejitas Esta es de la tienda ¿Está en la tienda esa? Ah, entonces me confundí con otra Esta era una de las que yo más usaba Ya no sé de dónde es Pero bueno Esta se ve súper cool Aquí en las tablas Tengo grasita buena Uf ¿Y dónde sacaste? Este es del pase De uno de los pases Hace como tres meses, loco No, pues no la tengo Hasta acá me llega el olor a la pobreza Mira, dale para abajo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Aquí Hay uno que es mi pase favorito Porque tienen la tabla mejor de todas Que es esta A mí también Es mi tabla favorita Esa Espectacular La mejor tabla de todas Esa Por eso fue que la tabla del meteorito me gustó Porque es súper diferente Pero hay cosas muy antiguas Mira, esta espada de aquí Esta tabla de espada Mira, dale, dale Esta tabla de espada de aquí Esa la tengo Esa la tengo La tienes también, bueno Ya Sí, esta, ¿no? No sé si la tengo También, también Pero está súper dura De que tú caer en una espada Sí, hay un montón de tablas ahí Que son de esa época antiguo Pero bueno, a ver Vimos los emotes Vimos los vehículos Y... Yo tenía algo, loco En mi exclusivo Falta que vea la ropa de mujer, ¿eh? Que también tengo ahí grasita En la ropa de mujer A ver, vamos a cambiarla Tengo el Sakura mujer Que también es llamativo ese Que casi nunca he visto yo Una Sakura mujer en una partida, ¿eh? Por no decirte que nunca Casi nunca he visto una Sakura mujer No sé por qué las chicas No usan la ropa veterana de mujer O sea, no sé por qué Excuse me Yo no sé Mira, dale en sets A ver qué es lo que tengo en sets Aquí Ok, tengo este Que fue el primer set de mujer Que salió No me acuerdo Creo que fue en un look royal El primer set de chicas El primer look royal fue este de aquí El del panda Me acuerdo que también salió esta de aquí En el look royal Yo me acuerdo que Whatsapp se pone ese skin, loco Esa es la versión mujer Del que tú usaste en el pvp ¿Cuál? Del skin que usaste en el pvp Mira, ve este skin de aquí Que es como un lobo Es la versión mujer del elfa Elfa roja Oh, ya, 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 ya Claro Tienen que hacer la referencia Con caperucita roja, ¿no? Yo creo que sí, no sé Bueno Si tú lo dices, mira A mí me gusta mucho esta por los colores Esta de aquí Sí, sí, sí Estos colores tú no los ves en otra skin, ¿sabes? Sí, 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 no Uy, esa nunca la había visto, esa Eso también salió, me acuerdo Uf, qué época, loco Yo estaba en Venezuela todavía con eso Ahora la Sakura mujer, loco Tiene que estar por ahí, ¿eh? Ahora para encontrar la Sakura mujer ¿Dónde es que se va? Aquí yo creo que tiene que salir, ¿no? ¿Tú crees? No, yo digo que en el traje Aquí, aquí Uy, ahí ¿Es en Sakura mujer? No, no creo Dale aquí No, es que no te lo puedes equipar todo, creo Vamos a equipar A ver No, tiene que estar por aquí Tiene que ser fácil de encontrar Dale, 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 dale Porque es muy llamativa ese skin Muy llamativa Vamos a ver Ah, mírala aquí No, es el hip-hop Es el hip-hop de mujer también Hip-hop mujer También es llamativa ese hip-hop Esa yo le he visto que la usan mucho Y aquí está el Sakura El Sakura El Sakura chica Esta sí es súper Tú no la ves Yo no la he visto nunca en una partida Yo no veo a las chicas usando este skin Y está súper dura Y se ve súper veterano Y aquí tengo un montón Mira, un montón de los del pase Pero versión mujer Que a mí también me gustan mucho Mira, yo Yo realmente los usaba un montón Yo usaba mucho antes skin de mujer Antes, antes Mira, porque se veían muy bien Y se veían flaquitas Y yo decía Como soy flaca No me van a pegar ni un tiro, loco Esta creo que fue del mundial, loco Mira Free Fire World Cup Aquí tengo más skins Que realmente son buenas, loco Esa es brutal Y yo sentía que las skins de mujeres Las hacían mejor antes, loco Mira, mira Yo usaba esas skins Lo que me paraba durísimo, loco Loco, esas skins se me meterán en Kring Sí, loco Son del pase de hace tiempo Pero bueno Estamos ahí, entonces Ahora faltan Faltarían las armas, loco Claro Pero las armas Tengo unas de Tailandia Cuando fui al mundial Que yo las saqué allá Me cambiaron de región Y me las dejaron Tengo unas cuantas Que no habían salido Pero ese trampa No, no es trampa Hizo trampa Porque va a ver el vaina, ¿no? No, no es trampa Mira, déjame que las encuentro yo Mira Sí, claro Tramposo Tengo esta grosa de aquí Que tiene velocidad de disparo Dos de velocidad de disparo Y la que está en la tan en esta El duro Uy, loco What the fuck ¿Y por qué tú tienes eso? Porque fue a Tailandia, loco Y la saqué allá Y me cambiaron de región Loco, pero eso es trampa ¿Qué trampa va a ser? ¿Tienes ventaja? No, yo antes de que salieran Todas estas que estás viendo aquí Esta, esta Todas estas Yo tenía esta de aquí Mira, esta es la que estaba aquí Y yo tenía esta de aquí La que tiene daño y velocidad Uy, no Retramposo Retramposo ¿Ve? Y en ese entonces Pasaron como siete meses O un año Para que salieran estas de aquí Y yo jugaba Con esta, loco Y era el dios Bo, digo Yo tú subí heroico Toda la temporada Porque tú Yo subí la primera vez Sin skin ni nada, loco Ya la segunda y tercera Ya tenían mis trucos La bestia, loco A ver, ¿qué te puedo enseñar aquí? Que tengo así De allá de Tailandia El diante Yo no me sabía esa Que él tenía esa Uy, no Pero esa cuenta vale oro Con esas armas, sí, loco A ver, yo tengo una por aquí Que te puede sorprender Creo que acá no tengo No, acá no tengo Lo que pasa es que sí tenía Muchas AKs O cosas tenía Pero ya llegaron unas mejores Que ya ni siquiera te las muestro Porque ya salieron unas mejores No, pero tienes todas las esquinas De las AKs Ah, me acuerdo que tenía Esta sniper de aquí Donde está Yo tenía una W Sí, yo nunca la había visto eso Yo tenía una W De Tailandia No me acuerdo cuál era, loco Pero Whatsapp Tenía una W de Tailandia Que tenía doble de daño Que era como esta que salió La tenía hace como tres años Y Whatsapp metía francazo De 170 en el pecho Y nadie decía nada Y nadie sabía Sí, sí Quitaba demasiado No, es que eso está brutal Y más Ah, ya sé Mira, yo tenía esta de aquí Que esta de aquí Esta no existe aquí Sí Que tiene No tiene nada Ay, no Y yo tenía esta de Tailandia Con doble de velocidad Ya salió una Con doble de velocidad Creo que ya salió una O esta que solamente tiene una No, es que yo creo que la mejor Que tú tienes es esta Esta de aquí, loco El diandre Y tú la ves tranquila Una skin normalita Sí, normal Y tú tienes doble de velocidad Una skin del pase Doble de velocidad No ¿Y cómo se juega con esa alma Por allá, loco? Viste, para que tú veas Y tengo más cosas Lo que pasa es que ahorita Para recordarme de eso Pero si hay disparo Velocidad de recarga Yo tenía mis truquitos Yo tenía mis trucos Y CMG No tienes nada bueno De Tailandia Me acuerdo que tenía Un MP40 Pero ya salió esta Que la suplantó Yo tenía como Tres MP40 de Tailandia Fíjate Tengo esta sin atributos Y tengo esta con atributos Doble de daño Y cargador Y cargador Y era bastante También tenía Una de doble velocidad De disparo ¿Dónde es que está esa? Había una de doble velocidad De disparo Si no me equivoco Esta de aquí Mira, esta no tiene atributos Que es la de aquí Sí, la normal Y esta que es la de Tailandia La de Tailandia Con doble velocidad Es muy buena Porque es demasiado rápida Pero es un MP40 Se le acaban las balas En un segundo Pero la gente de Tailandia Yo me imagino que Tienen que estar aquí ya A los que no tienen dinero Y sí Hay que echarse un viaje para allá Sacamos todas las skins más duras Y luego vienes tú aquí Haces PvP Y los matas de un tiro Con la MP40 Uy, no Yo me acuerdo que yo Antes tenía que usar esta Cris Sí, es que Esas son buenas la verdad Sí, pero Pero sí Tengo mucho en mi cuenta Tengo un montón Un montón de todo Lo que ha salido Que hemos sacado Y que me han regalado Obviamente Pero hay un montón de cosas Y tengo armas Por ejemplo Como esta sin skin Pero sí, loco Tengo armas que Nadie sabía que existían Y yo aproveché Escopeta, mira Esta yo no la tengo Está buena esa Ah, yo tengo Todas las escopetas De la incubadora Mira, todas esas son Las de la incubadora Todas esas de ahí Esa La otra Me acuerdo que tenía Una escopeta Que se me expiró Yo tenía la escopeta De fuego Dale para la izquierda Esta escopeta La tenía con atributos De Tailandia Que tenía doble daño Sí, pero no la tenías Completas No Te durabas En mil días Ajá, me duró Como un año Nada más Pero loco Mataba de un tiro Prácticamente en el pecho ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? Tenía doble daño Y creo que velocidad Loco, precisión Ya lo probé ahora mismo Hay una así Claro, pero te hablo De hace tres años, loco ¿Sabes? Hace tres años Cuando encima La gente no tenía Doscientos ochenta de vida Sí, sí, sí Yo tengo mis cositas Tenía algunas cositas Y a veces me han ganado De volver a Tailandia Para meter cien mil diamantes Y gastarlo Estoy esperando de hecho Que vaya para Tailandia Y me gasto los diamantes Pero sí No, pero eso no va a suceder Pues eso lo vamos a gastar Pero bueno Realmente mi cuenta Está humilde, bro Sí, muy humilde Una cuenta humilde No, pero la mía es Digo, no Esto empezó a salir Ya yo siento Que los míos no son veteranos Porque lo empezaron A sacar después Ajá Pero las granadas Tienes un montón Tengo granadas De los primeros pases A ver, para atrás, ¿no? Pues sí Entre para atrás y para adelante Y te consigues varias Esa yo nunca la había visto Esta creo que es un pase Si la tienes tú Esta de aquí Esta parece como Una granada Sakura, bro Este que es un pez gordo Este es de Sombra del Credo, loco Felices fiestas Esta creo que es de un pase Esta es de otro pase Esta también es de un pase Esta creo que es del pase gamer Esta la tienes tú Esta también es de un pase Esa sí Hay un montón Hay un montón de granadas Y pared glue Tengo las mismas que tú Ahí mismo Tengo las mismas que tú Las mismas paredes No creo que tenga una Que tú digas Ah, bueno Tal vez esta de aquí Tal vez la tiene No, esa yo no la cabe No, no la tengo Esa es dura Esa la usaba golencito Pero una pregunta ¿No te dan tiro por ahí? Claro, sí Es una mierda Pero es una buena pared Porque es diferente, ¿sabes? Sí, tú le puedes Tira una pared Y te meten un papazo por ahí Listo y te matan, loco Y ya, pues lo mismo Lo mismo Lo mismo de siempre Nada del otro mundo Tú sabes que yo quiero ver algo Si tú tienes un personaje Que lo sacaron del juego No ¿Cómo que no? El de la De la Free Fire League Hay un personaje Que lo metieron Míralo aquí Y lo sacaron del juego Ese no está en el juego No, no está ¿Por qué no está? Este personaje Lo metieron y lo sacaron Este personaje es veterano ¿Y ya no está? Yo no sabía No, ya no está Ya no está ¿En serio? Sí, te lo juro ¿Cómo estás trolleando? No, no, te lo juro Este personaje ya no está Y hay otro también Vamos a ver si tú lo tienes No, no lo tienes Pero hay otro personaje Que no está en el juego Dale, dale para arriba Ya sé cuál es Ya sé cuál es Dale para arriba Este No, no es ese Ah Mira Pues son los dos Son los dos DJs No, no, no Hay un personaje Que no está No, no, no es este No es este Pero el que no está Es este Te lo voy a mostrar Pero mira Estos que tú dices Que no tengo Se pueden conseguir Loco Mira, ya estoy a punto De conseguir a este de aquí Ah, cuál es Mira, ya estoy a punto De conseguir con esto Del link Ah, este lo sacaron Porque se parecía A un actor A un actor Se parecía a un actor Y lo sacaron Si no, se parece A A Nicolas Cage Si, pero era como un actor de la India Ah, entonces no Bueno chicos También tenemos algo Muy, muy épico por aquí Para todos esos seguidores Que quieren estar en un clan No, ahora que lo pienso Si es épico Porque ese clan Pues es el primer clan Que yo me creé hace Tres años Cuatro años Cuatro años Y ahí están los subs Que no juegan hace treinta días Mira Vea Tú no tienes a nadie A nadie, loco Vamos a aceptar Varias personas aquí Todos los que quieran entrar Heroico, heroico Todos los que quieran entrar Al clan de Donato No olviden Suscribirse Y dejar su buen like Que lo vamos a meter a todos Pero tienen que jugar, eh Claro, tienen que jugar Saca esos que tienen treinta días Loco Vale, vamos a sacar Los que tienen treinta días Que no entran Tienes, jale Tienen treinta días Que no se conectan Yo creo que están maniados Todos mis subs Eran hackers, eh No, ese jugó hace veintitrés horas, loco Ah, concha Lo saqué como que No, pobre Era el más activo del clan, loco Mira, ese clan Tiene una cuenta de bocita El día Tres años Con la cuenta de bocita, loco Hace treinta días Mira, bocita Dio, dentro de bocita Que tiene Ojo, ese un duro Mira, con la skin de BTS Diecinueve horas, tío Ah, y esos son los que juegan Todos los más activos del clan Bueno Ya ustedes saben Si quieren entrar en el clan de Donato Activos, tics ¡Sigan viendo! Y bueno chicos Hasta aquí el video La verdad Me hubiese gustado Mostrarle mi cuenta A Donato Pero bueno Eso será para otro video Así que Quiero que dejen su buen like Y que se suscriban Porque recuerden Que tenemos una meta De llegar a los siete millones De suscriptores ¡Vamos! Dejen su like y suscríbanse Ya saben gente Dejen el like y suscríbanse Tienen que llegar a siete millones Siete millones de suscriptores ¡Vamos! 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 ¡Vamos!